¡Toma patada! ¡Sí! Qué cagada acabo de hacer en 89 Ya está Ahora ahí Y ya está Y ya está ¡Qué defensa! ¡Me empatan con el tiempo cumplido! ¡Y se ríe en mi cara! Y marca el Barça ¡Qué puta mierda! Vamos a ver El jugo de Marruecos Y no va con Eusebio Se celebra Porque el centro de Joao Se envenenó Y obligó a intervenir ¡Yes! ¡Nooo! Qué pesado con el player lock Está fallando todo ¡Oh, asistencia para! Oye, pero le pagan por hacer player lock Sigue haciendo player lock todo el rato Y no le sale ni uno Con pasarla con la X Ya es suficiente, ¿no? Un player lock Para hacer un pase ahí No lo entiendo Se mete en un lío Que Barça y despeja a Coté ¿Qué será esto? Quiere acelerar Coté Para evitar el saque de esquina Balón para el Barcelona Balón, balón La primera que ha tenido ¡La primera que ha tenido! ¡Con lo que he fallado yo! Pues ensuciame esta Vamos con... ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Joder, qué pesado con el player lock Que no le van a ir ni para tomar por culo Pues toma, player lock ¡Y le da a mi jugador! ¡Qué partido, macho! ¿Qué voy perdiendo? Otra vez player lock ¿Qué pasa? Joder, macho Un tiro a puerto ¿Cómo vas a hacer un player lock Para hacer un pase a la izquierda? El balón en largo para Larin Cuerpo a cuerpo Con Íñigo Martínez Vamos al suelo Se cruza Cubarsi El árbitro pita falta Y va a mostrar Segundo tiro a portería, macho Segundo tiro a portería Me cago en la puta Me cago en la puta ¿Pero por qué yo fallé todos? Otra vez el player lock Qué desesperante, tío ¡Otra vez! ¡Venga, coño! Deja de fallar todo, muertos Oye, que me ha traspasado Que me ha traspasado Menos mal que está acá allí Vamos a meter un gol, gente Vamos a meter un gol Player lock, venga Player lock Y player lock No, que falla a todos Si es que los falla a todos Es que lo hace aposta Por dios, por dios, por dios Por dios Menos mal ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Merecido! ¡Merecido! Excelente servicio ¡Soy buenísimo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Fútbol! ¡Vaya fútbol! ¡Vaya fútbol! ¡Vaya fútbol champán! ¡Qué barbaridad de gol! Y esperaos que viene Player lock ¿Pero por qué siempre digo player? ¿Qué piensas? Ah, bueno, sí Es que es player Jugador lock O sea, bloquear a los jugadores Player lock Está bien dicho, en verdad Está bien dicho Bien movido al portero Menos mal Ah, con Bess no puedes marcar de cabeza No, 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 no Que no, que no, que no Que no vas a marcar con Bess de cabeza, hombre ¡Vaya defensa! ¡Vaya defensa! ¡Vaya defensa! ¡No, no, no, no! ¡Sensacional defensa! ¡Ah, por favor! ¡Por favor! ¡Guatamuro! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡¿Qué falló todo? Miren tú, 64 tú ¡Yes! ¡Yes! ¡¡Akanji! ¡¡Noooo! ¡El anzuelo! ¡El anzuelo el azul! ¡No! ¡Para un atrás! ¡Pasa atrás! Pasa atrás ¡Pasa atrás! ¡Soy muy bueno! ¡Lo sabía! 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 Siempre hace estrapas, Telen Siempre hace estrapas Pasa atrás, ahí está, lo sabía, lo sabía ¡Impresionante! No, 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 muchísimo fútbol champán en este partido Por mi parte, gente, el champán ha estado ahí El que lo sepa apreciar, cógemelo ¡Toma patada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué cagada, chavales, en el 89! El chaval regatea bastante bien Pero es verdad que en ataque siempre hace lo mismo Extrapas Dentro del área, siempre hace eso, siempre Y entre la jugada siempre hace un Un player lock que no sirve para nada Por lo general Solo hay que aguantar esta, ya está Solo hay que aguantar esta Solo hay que aguantar esta jugada, no hay que hacer más Solo hay que aguantar esta estrapas Ya está Ahora ahí Y ya está Y ya está ¡Qué defensa, chaval! Es impresionante, chicos De verdad que es impresionante De verdad que esto es Impresionante, macho De verdad que esto es Yo, yo no sé Yo no sé De verdad Yo no sé qué coño ¿Qué coño hago mal yo? De verdad ¿Cuánta pasta Gasto yo? Mira Defensa perfecta con Akanji Al tiro de Best Y se le queda el rechace A Yaizinho Y marca Justo por ahí Por el huequito que queda Gano el fútbol Con el tiempo cumplido Obviamente con el tiempo cumplido Ahora a llorar Obviamente con el tiempo cumplido Que tiene que estar pensando Hasta él mismo en su casa Hasta él mismo en su casa Estará pensando Hostia, vaya atraco Que defensa dice Ja, 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 ja Menudo golazo Ni siendo un cerdo Te da para ganar Defendiste como un naricón Yo siendo tiro del cable El tiro de Best Lo he bloqueado perfecto Y le queda el rechace A Yaizinho Es impresionante O sea, estaba perfectamente defendido Y en el 91,5 Ya con el tiempo cumplido Te mete en gol Es que parece que está Todos mis partidos Hechos a posta Para el disfrute del espectador Y ahora quita a Modric Y mete a Petit Un cambio defensivo Y rácano Por Dios Por Dios Por Dios ¡Ay! ¿Qué ha hecho mi jugador? ¡El imbécil! Otro player lock Que no viene a cuento Y me va a ganar Y me va a ganar ¡Sí! ¡Pero cómo se puede ser tan subnormal! ¡Un paseo al hueco tan fácil! Hostia, estaba solísimo Un triángulo Y haces eso ¡Hombre! ¡Qué vergüenza! El pase atrás Y el estrapás Ya está Todo el rato lo mismo Todo el rato lo mismo Si sé cómo juega perfectamente ¡Pasa la gilipollas! ¿Pero por qué no jugaré Al supermárquez? ¿Por qué no seré Un streamer de supermárquez? Más divertido ahí Poner los cereales ¿Cómo te la va a quitar Best? ¿Cómo te la va a quitar Best? ¿Cómo te la va a quitar Best? Cambia las tácticas Maricón Venga callame con un gol Si no son las tácticas Si es que me ha marcado el 91 Con el tiempo cumplido Y espérate Estoy cof con la derecha chicos Es que estoy cof con la derecha chicos Es que estoy cof con la derecha Es que estoy cof normal con la derecha Ese icono normal y básico Estoy cof con la derecha chicos Y os lo he dicho que voy a perder este partido Os lo he dicho que voy a perder este partido Es impresionante que pierda este partido tío Contra un playet loquero de pases normales Por favor Por favor Que sí que te vas a ir Si ya lo sé Si ya lo sé Si ya lo sé Pero me vas a ganar Si ya lo sé lo que vas a hacer Me vas a ganar ¡Vamos! Chicos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! Pero como voy a perder este partido Pero como voy a perder este partido Vamos Corner ¡Todos arriba! 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 Mario veo conveniente pedirte si puedes, y no te molesta saludar a mi nieta Paula Soares, te sigue desde el camino, mándale un saludito, saludala es tu fan. ¡Pero si me he tirado a la derecha! ¡Vamos, hostia! ¡Feliz día de las mujeres DJ! Para ti y para Noel, al de azul, cara de rana, cara de rana, cara de rana, mandale saludos a Diego y Cris. ¡Hijo de puta! ¡Qué vergüenza, tío! ¿Y eso sí lo para? ¡Y eso sí lo para! ¡Y eso sí lo para! Esto es una vergüenza, tío, de verdad, se están riendo en mi cara. ¡Pero porque se rieron en mi cara! ¡Me empatan con el tiempo cumplido! ¡Y se rieron en mi cara! ¡Ah! ¡Se llama Paula! ¡Es el momento perfecto! ¡Y marca al Barça! ¡Qué puta mierda! ¡Por favor, cómo he perdido este partido! ¡Cómo he perdido este partido! ¡Es que mirad el gol que me ha metido! ¡Con el tiempo cumplido, por favor, Gil Manzano! ¡Por favor! ¡Pero por qué, tío! ¡Pero por qué! ¡Y por qué le ha adivinado el penalti! ¡Le he adivinado dos! ¡No he parado ninguno de los dos que ha adivinado! ¡Ni uno de los dos que ha adivinado! ¡No he parado!